Llegamos con Ramiro Sucuy, quisiéramos conocer su punto de vista en el tema de cómo reactivar el deporte en este tiempo de pandemia. Hay que irlo reactivando paulatinamente, hay que irlo haciendo con responsabilidad. Una reactivación deportiva responsable que va a ser bien importante para tener la confianza y la seguridad de que no nos va a pasar nada. Entonces, hacer actividad todos los días para ser necesario o es necesario en estos momentos ya empezar a realizarlo porque el cuerpo lo pide. Ya es bastante tiempo que estamos en una inestabilidad deportiva que yo creo que ya es momento de empezar. Es el momento tal vez también de perder un poco el miedo para volver a hacer deporte. Sí, hay que perder el miedo, pero sabiendo, teniendo en cuenta la realidad que vive el país, teniendo de fuentes importantes, de fuentes que nos hablen con la verdad para poder hacer esta reactivación. El miedo se pierde siempre y cuando nosotros tengamos protocolos de bioseguridad que nos garanticen que nosotros estamos bien. Yo creo que es bien importante todavía el uso de la mascarilla. ¿Los escenarios deberían estar abiertos al público o no todavía? Sí, yo creo que sí debería estar abiertos mediante procesos, mediante una planificación que se dé apertura a todas las personas que quieren activar. Entonces, eso digo, pero se abran siempre y cuando nosotros tengamos una educación en bioseguridad.